Me voy Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un karma Pero no quiero que olvides que yo Te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Te amé con todo pero no hay más Mi corazón tiene que parar Me voy para salvarme Me voy Si en tus bolsillos ya no hay lugar Al amor que te quise dar Me voy Volveré a besarte Pero no quiero que olvides que yo Te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba 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 Te la regalaba